y como grabando entonces fecha febrero 28 del 2015 bueno ¿qué quiere hoy cambiar Beatriz? bueno doctor yo le quiero decir por qué estoy aquí porque quiero encontrar a una Beatriz que está perdida pues la buscamos entre los dos porque yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia, o sea yo me puedo acordar de cuando tenía 11 años y hice la primera comunión, de ahí para atrás no recuerdo más nada y se me borra muy rápido de mi mente todos los acontecimientos si usted me dice que le diga qué hice antes de ayer con exactitud, día a día, cada hora cada instante, no tengo la menor idea y no sé si es alguna defensa que mi cuerpo ha utilizado para no sufrir porque sé que sufro demasiado a ver, a mí me ha tocado bueno cuando tuve a mi hija ya hace 25 años el papá de mi hija no no se quiso casar conmigo decía de que que no me quería que yo estaba loca que no sé qué en fin yo ya hasta le rogaba por favor Carlos mira que yo quiero que la niña salga como hija legítima no como natural pendejada de uno si es que yo te firmo y nos separamos hoy en día me da risa de eso pero el sentirme despreciada mi mamá de chiquita me decía que mi papá a mí no me quería que porque yo era negra porque mis otras hermanas eran blancas y yo era negra y eso como que no sé si eso me marcó y yo soy como muy dependiente a los hombres yo no soporto que por lo menos me está pasando con la pareja que tengo hoy en día he descubierto que soy demasiado celosa con Carlos me había pasado y con Eduardo me está pasando ahora con Henry nunca me pasó que fue el padrastro Alejandra que la acogí dos años y medio porque Henry un día de frente me dijo si estaba con una vieja y que ¿qué quieres que haga? entonces yo dije más nunca te celo y entonces como que yo misma bloqueé eso y nunca en la vida lo celé jamás con nadie entonces decía que yo no lo quería pero con Eduardo él vive en Miami él no está aquí ahora tenemos cuatro años de amor y nos conocemos hace 25 y estamos pues planeando una vida juntos en Miami pero yo quiero quitarme muchas cargas mucho dolor él dice que yo soy un ser humano maravilloso hace más o menos el tiempo que estoy con Eduardo él llega a mi vida me encuentra que estoy separada viviendo con mis papás y en ese momento mi papá y mi mamá pasaron por una situación difícil perdieron el negocio mi mamá le dio esclerosis múltiple no camina esa mujer que nosotros siempre conocimos activa que nos mandaba que no sé qué que fue dura conmigo quizás más que con todas conmigo fue demasiado dura entonces hoy en día la gente le dice no te creo pues que la que te está cuidando es Beatriz esa negra y fue tantas que fue la que tanto cogiste y le dijiste y le hiciste entonces muchas veces no era ni siquiera el maltrato físico porque me daba con lo que fuera sino el maltrato verbal y sin embargo ahí estoy y la única que tiene digamos como que corazón para estar con ellos mi hermana la que vivió 36 años con él la menor dice ah bueno este camarón te lo chuparás tú porque yo y se fue yo tengo esa responsabilidad de mis viejos y es una de las cosas que me ha limitado también a irme con Eduardo el hecho de estar mis viejos de dejarlo bien ubicado de dejarlo vender la bodega que tenemos que más bien está perdida con el banco pero tengo todavía esperanza en Dios de que no sea así y poder salvarla y conseguirle otra casita y que la que tiene pues sea una renta para ellos entonces mi hija dice que es que yo todo lo tomo a pecho yo quiero arreglarle la vida a todo el mundo y es verdad a mí me gusta delegar a mí me gusta hacer todo yo entonces pero eso también veo que me hace sufrir el hecho de estar lejos de Eduardo sufre de imaginar porque comienzo a imaginar cosas y me atormento entonces yo siento que hasta se me revientan vasitos en el cerebro que me pongo caliente que quiero estallar que quiero coger un avión volar y hacer cantidad de cosas soy muy desesperada pero si a quien pueda ayudar yo lo ayudo a quien yo pueda hacerle voy hasta hasta donde pueda con tal de salvar y de hacer lo que sea por alguien sin importarme lo que me pase a mí entonces yo no sé si eso es malo o es bueno porque mis hermanos muchas veces ahora en carnaval les llamé y les dije Johnny mira me dijeron que el portón de la bodega está como suelto que de pronto se estén metiendo con el techo yo ya quería ir a arreglar el problema y me dijo ah pero es que esa vaina no está que se pierde no es que el banco la va a quitar que la prendan si quieren a mí eso me dio un dolor porque yo lo vi como que son los cuatro años de mi vida por lo que yo he dejado tantas cosas no trabajo ya no hago nada porque esa es otra también estoy en esa situación no consigo trabajo porque digo que ya a la edad mía no consigo trabajo entonces me he quedado hago sandalias se hace muchas cosas con la mano soy administrador técnico de administración de finanzas tiene una empresa de fumigación en Barranquilla la cual me he ido como abandonando primero porque cuando comencé a ver el internet veía tanta competencia y tanta modernidad con aparatos con cosas y decía wow esto vale un dinero y yo como que no seguí en el cuento entonces y como llegó la esperanza de que me iba a ir de este país con Eduardo entonces no lo hice no seguí he dejado la empresa quieta no volví a manejarla entonces a veces voy en el carro con mi hija y miro así las oficinas yo digo porque yo siempre fui una ejecutiva siempre estuve trabajando o como secretaria de gerencia o como administradora de empresa o como fuera pero siempre estaba bien vestida bien con traje entero mis zapatos altos con todo y hoy en día me siento que si estoy en mi casa es haciendo oficio si estoy aquí en mi hija es haciendo oficio y tengo como como esa idea de que llego a Estados Unidos si voy a llegar voy a estar con el hombre que amo porque mi hija ya buscó su hogar ya tiene su pareja ya está crecidita ahora tengo que pensar en mí pero creo que tengo la posibilidad de trabajar de volver a trabajar de sentirme útil porque ahora mismo no lo estoy sintiendo entonces el no tener dinero de bolsillo donde he sido una mujer que siempre ha manejado todo cuando viví con Henry él pagaba el arriendo y las cosas y yo pagaba la otra mitad de las cosas y aquí está o sea la Beatriz que está siempre dando y como con esa esa buena espalda porque sé que tengo muy buena espalda para los negocios para las cosas pero estoy apagada estoy apagada y eso me tiene tan deprimida y los celos que no quiero ser así quiero ser una mujer como más segura más dependiente más dependiente de mí misma no de nadie ¿sí? que yo sienta que dependo de alguien para poder salir adelante eso me atormenta porque si no es de mi hija o de mis papás entonces yo digo Dios mío ¿será que yo tengo que quedarme aquí toda la vida? aunque la gente me dice Beatriz lo que estás haciendo es un apostolado con tus padres eso es una bendición porque no todo el mundo tiene tiene eso pero yo digo ajá ¿y yo qué? ¿para cuándo? quisiera estoy aprendiendo inglés pero ay madre me cuesta un trabajo hablar y es por eso mismo porque lo que aprendo al ratico ya se me a los dos días tres días se me olvida no sé qué es lo que me pasa yo le digo a mi hija mami a mí como que me va a visitar el Alzheimer ese alemán me va a venir rápido no digas eso como ella como médico me dice Dios te ampare mamá no me digas eso no me hagas sufrir yo le digo bueno ese alemán como que me quiere visitar yo no sé pero de verdad se me olvidan las cosas muy rápido entonces trato de de mantenerla activa pero ay yo no sé verdad doctor qué es lo que me va a quisiera yo le preguntaba ahorita antes de venir le decía a mis amistades a las personas que me conocían y que me quieren qué creen ustedes que yo debo cambiar de mí me dicen no es no es que tú tengas que cambiar porque tú eres maravillosa más bien curar heridas pasadas cosas que te hayan lastimado que las cuales sean las que te tengan así entonces pero si usted me pregunta porque esa es otra cosa que tengo yo yo digo que no odio a nadie ni que tengo que perdonar a nadie si usted me lo pregunta así ahora no tengo dolores ni nada que recuerde pero también porque hay un pasado que yo bloqueé que yo borré no sé dónde está lo buscamos si usted dice que a ver la tarde le trae menos la malla ok entonces básicamente eso quiero saber y tratar de tranquilizarme más porque soy muy desesperada a ver si con esa tranquilidad y un pensamiento diferente hasta mi economía cambia aunque yo sé quién le arregla la economía el gerente del Banco Nacional pero es que hasta eso doctor no puedo imagínese que cuando María Alejandra yo vivía con Henry Henry le pagó parte de la carrera a mi hija y a mi papá también pero todos los créditos salieron de nombre mío debo esta vida y la otra si usted me pregunta a mí que le saque un chicle no puedo pues no me lo fíen desafortunadamente y yo no le doy un peso a nadie he querido que arreglarme aquí que ponerme votos aquí que levantarme la cola la artista decide cómo quedan después de eso pero bueno pero usted está muy bien así gracias doctor entonces pero son cosas que yo digo bueno pero cuándo con qué bueno entonces cierra los ojos afloja el cuerpo vamos a hacer inicialmente un ejercicio corto de respiración cinco veces para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y también el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre ese mayor nivel de oxígeno en la sangre cuando circule por todas las células de tu cuerpo incluyendo el cerebro te permitirá recordar eventos olvidados revivir emociones despertar sentimientos en la indicación que te daré de cómo respirar no importa que yo me adelante o atrase lleva tu propio ritmo a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones retienes el aire mientras cuentas uno uno y lo liberas lentamente a la segunda vez tomas más aire y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente ahora a la quinta vez tomas más aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda más profunda ahora vas a pensar en algo de tu vida que te haya afectado puede ser algo triste celos tu niñez recuérdalo siéntelo ahora voy a contar de uno a cinco con cada número vas sintiendo esa sensación más profunda más profunda al llegar a uno tocaré tu frente y esa sensación será muy profunda puedes recordar o sentir ese momento en tu vida cinco cuatro baja baja tres baja más dos dos uno profunda muy profunda si era de día o era de noche lo que recuerdes lo que estaba sucediendo lo que estaba sucediendo hay un vacío no la veo no la veo no la veo a lo mejor no está perdida y si la niña no está perdida pues que la vamos a encontrar me viene me viene un momento de juego con amiguitas no creo ubica jugando jazz estoy jugando con amiguitas entonces disfruta ese momento allí con las amiguitas gózalo disfrútalo disfrútalo siempre le gano qué rico que están todas contentas no se no me ganan no me ganan debe ser porque tú eres una mezcla de cachaca y costeña corroncha muy muy contentas están y ahora porque estás llorando mi mamá me está regañando por todo me regaña quiero hablar con esa regañona voy a contar de una tres y cambias quiero hablar con ella uno dos tres cambia María está regañando a la niña sí ¿por qué? es que es muy es que es muy callejera es muy callejera y que tiene de malo usted no sabe que si no fuera por las calles cómo sería el despelote en las ciudades cómo sería ese amotinamiento para llevar en una simple carta quién encuentra la dirección no 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 las calles son importantes las calles son importantes incluso hay gente que es apellido calle ¿o no? sí ah bueno ahí va habiendo la importancia de la calle incluso entiendo que hay un la calle en la negociación con la FARC de parte del gobierno ¿o no? no sé ah bueno pero si no lo hay lo ponemos pero es muy importante la calle ¿qué tiene de malo que la niña le guste la calle? dígame la verdad María ¿a usted le gusta? no me diga mentira porque no me la pilla sí ah entonces de tal palo tal astilla hija de callejera sale callejera pues sí entonces me hace el favor y le pide perdón a la niña por la ver arreglar regañada Beatrizita ¿le perdonamos eso a la mami? el que tenga mala memoria y se le haya olvidado que ella también salía a la calle perdonémosla por desmemoriada a ver perdonemos esa desmemoriada perdonémosla ya ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito o una muñeca que tuviste o cuando conociste el mar ¿qué quieres colocar? una muñeca grande que yo tenía ay coloca esa muñeca grande grande colócala ahí esa me la regaló mi madrina ajá que era hermosa no super es que hay madrina muy queridas ¿y qué es lo que más te gusta esa muñeca? el pelo esa muñeca tiene brazos tiene piernas tiene zapatos y usted dice que le gusta el pelo está como la foto mía que le he regalado a algunas personas y le pregunto ¿qué es lo más que le gusta esa foto? y dice la pantalones no, usted está igual no, usted está igual en fin, está muy linda la muñeca ahora con esa muñeca tan linda en tu corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado la muñeca tan linda en tu corazón y le pregunto a otro momento que se le ha afectado a la muñeca y le pregunto a la muñeca tan linda en tu corazón mi mamá siempre no nos trata mal y a mí me dice que mi papá no me quiere porque soy negra diferente a mis dos hermanas más siempre siempre era peinado a mis dos hermanas las vestía iguales mi amigo o sea que tu mamá dice que tu papá no te quiere porque tú eres de color pues se va a llevar una sorpresa ya me voy a hablar un momento con ella María, ¿tú piensas que la niña es de color? sí según eso, ¿tú eres blanca? sí pues te vas a llevar una sorpresa María cuando tienes problemas de bilis ¿de qué color te pones? verde cuando tienes problemas de hígado ¿de qué color te pones? amarilla amarillo ajá cuando tienes frío ¿de qué color te pones? blanco blanco cuando te quemas al sol ¿de qué color te pones? rojo ajá ajá o sea que estoy viendo que la de color eres tú en cambio las que son morenas permanecen siempre morenas o sea que según eso María tú eres como un camaleón y te atreves a decir que tu esposo no quiere la niña porque ya no cambia colores como tú como un semáforo si tienes ira te pones roja si tienes frío blanca si tienes problemas de bilis verde si va a la china viene amarilla incluso le da fiebre amarilla imagines de colores entonces le pedimos perdón a la niña por haberla hecha sentir mal por ese color tan lindo de piel que tiene si entonces déjame con la niña Beatrizita le perdonamos a tu mamá el que no sepa de colores hay gente que es daltónica que vamos a hacer perdonémosle ese daltónismo a ver perdonémosla 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 fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre puedes continuar colocando cosas lindas bonitas agradables cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta mis patines cuando patinaba ah espectacular que hacía como si fuera bailarina en patines claro claro como bailando ballet pero en patines muy linda ahora con esos patines tan lindos en tu mente en tu corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado muchas gracias así si y y y ¿Por qué estás llorando? Carla no se quiere casar conmigo, dice que no me quiere, que yo estoy loca. Vamos a mirar algo, hace muchos años cuando la princesa se quería casar, por allá en la época de las hadas madrinas y los duendes, ella salía en el carruaje para el bosque, a buscar donde había pantanas. Cuando encontraban a uno, ella se bajaba del carruaje, buscaba a ver si encontraba un sapo y lo besaba. Si el animalito salía saltando todo asustado, ella se subía al carruaje y le decía al cochero, era un sapo, vámonos. Y así después de besar varios sapos, al hacerlo en el último, salían rayos, centellas, luz de todos los colores, y en medio de la neblina mágica emergía un hermoso príncipe azul, porque en ese tiempo todos los príncipes eran azules. Ya hoy los chinos los hacen rojos, verdes, anaranjados, incluso al gusto del cliente. Y el cuento terminaba diciendo, se casaron, comieron perdices y fueron muy felices, y colorín colorado este cuento se acabó. Ahora yo pregunto, ¿Carlos es un sapo o un príncipe azul? Entonces déjalo ir, déjalo que se vaya detrás de las ranas. Suéltalo. ¿O usted quiere besar un sapo? No. Ah, no, ni riesgos. Entonces déjalo ir. ¿Ya se fue? Ahora que vamos a colocar donde estaba ese sapo. Es el lugar tranquilo, bajo el árbol. Entonces coloca ese lugar tranquilo, prado verde, bajo el árbol. Se siente la sombra, la fresca, la brisa, el canto de los pájaros, el vuelo de las mariposas. Ese lugar es espectacular. Te relaja profundamente. Ahora que estás disfrutando hay ese lugar de paz, amor. Busca profunda algún otro momento que anteriormente te haya afectado. No. Gracias. Maravilloso, que ya no encuentras más. Entonces te voy a contar una historia. La de una niña que tenía una jaula grande que le regalaron y un pájaro, un calandrio. Todos los días ella le ponía el plátano, el alpiste, el agua, y el calandrio cantaba. Un día en la escuela llevaron a la niña de paseo al bosque y por primera vez en su vida escuchó a los calandrios cantar en la libertad, y se dio cuenta que el que ella tenía en la jaula no estaba cantando, era la forma como los calandrios lloran, la pérdida de libertad. Esa tarde, cuando llegó a la casa, no te alcanzas a imaginar que fue lo primero que hizo. Corrió a donde estaba la jaula y le abrió la puerta. El calandrio estaba curioso porque era primera vez que veía esa puerta abierta. Cautelosamente se acercó allí, y cuando ya no vio barrotes al frente, viendo esos árboles allí cerca, voló hacia ese bosque. Recuperó la libertad. Pero magia. Ahora, una o dos veces a la semana, viene y se posa en el balcón de la alcoba de la niña un hermoso calandrio y le canta, y ella descubrió que es el mismo. Pero ahora sí canta. ¿Cuántas personas hay que convierten el corazón en una jaula, y meten allá a los que consideran seres queridos, y les cohiben la libertad? Pregunta. ¿Cantan o lloran? Pregunta. ¿Quieren estar conmigo o los obligo a estar conmigo? La única forma de saberlo, es abrir la puerta del corazón, la puerta de los celos, retirar eso. ¿Por qué los celos es una jaula? Es como si con esos celos, le estuviera diciendo a sus seres queridos, celos dije, celos al vertí, celos amenacé, celos. ¿Y a quién le va a gustar que le estén diciendo eso? A nadie. ¿A quién le va a gustar que le estén diciendo todo el tiempo, no creo en usted, es que no confío, cámbienme esa película por uno de vaqueros. ¿Usted con quién estaba? ¿Por qué estaba tan misterioso? ¿Qué es ese teléfono que hay allí? ¿Por qué lo llamaron a esta hora? ¿A quién le va a gustar eso? Dígame la verdad sinceramente, con la mano del corazón. ¿A usted le gustaría eso? ¿Usted se enamoraría ciegamente a esa persona? Tal vez ciegamente sí, porque apenas abran los ojos lo más seguro es que se va. Perfecto. Esos son los celos. ¿Los retiramos de una vez? ¿O los quiere guardar seis años más y dentro de seis decide? ¿O la otra opción es esperar al gordo? ¿De una vez? ¿De una vez? Te amo, esperaré el gordo que ni quiera lo vas a conocer. Ah, yo retiro eso. Vámonos, celos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca libertad, alegría, disfrute. Estar con el que quiere estar contigo. Estar con el que te ama. Y si te ama y tú lo amas, no tienes por qué tener jaulas. No tienes por qué tener celos. A veces las apariencias engañan. Ni todo lo que brilla es oro. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué opinarías tú si yo te muestro la foto de una mujer que está con un desconocido en una habitación y ella está acostada en una cama y el desconocido está a su lado? Y en cierto momento el desconocido puede apagar la luz. ¿Qué opinas tú? ¿Qué hay allí? ¿Un romance? Un romance. Pues te equivocaste. Y de plano te equivocaste. Esa mujer eres tú. Ese desconocido soy yo. Esa cama es esta. Y la habitación es el consultorio en el que estamos. ¿Te das cuenta que las apariencias engañan? Entonces ahora sí coloca mucha confianza. Mucha. La confianza es tan positiva, tan buena para todo que muchos prisioneros en Colombia salen de las cárceles confianza. ¿O no? Sí. Claro, es que es muy buena la... Entonces ahora sí, con ese amor que estás sintiendo cada vez más intenso, busca profunda a ver si hay más motivos para serlos. Lo que pasa es que yo creo que me las sé todas. Y cuando te siento que me engañan, no me gusta. Entonces, esa persona no merece estar contigo. Entonces no tiene por qué tener celos. Sino simplemente a la primera, listo, adiós, lo nuestro terminó. Hay una canción que llama así. Pero no tienes por qué estar todo el tiempo con esa persona sufriendo tú y haciéndolo sufrir a ella. Si es que te las sabes todas, cosa que es muy difícil. ¿Te puedes engañar? Porque tú te las sabías todas. Yo te hice una pregunta ahorita. Le dije, usted que se las sabe todas, ¿qué opina de una señora que está acostada en una cama en una habitación con un desconocido? Y usted dijo, yo me las sé todas. Ahí lo que hay es un romance. Y yo que engañada se pegó. ¿Qué? 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 Que si le digo que es usted, le digo que soy yo y le digo que estamos aquí, pues se la pongo muy fácil. Lo que le quiero mostrar es que las apariencias engañan. Y usted no puede establecer una relación ya con la duda, con la desconfianza desde el comienzo. Miren, hay dos tipos de personas. Están las optimistas y las pesimistas. Entonces, el optimista le encuentra solución a los problemas. En cambio, el pesimista le encuentra problemas a las soluciones. Esa es la gran diferencia. Entonces, uno puede ser pesimista y empezar a imaginar todo antes de que suceda. O puede ser optimista y disfrutar todo lo que sucede. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Estaban dos niños esperando los traídos de regalo de reyes de 6 de enero. El uno era un riquito hijo de mafioso. Y el otro era el vecino, pero pobre. Y estaban pidiendo cada uno bicicleta, moto. No, no te imaginas la lista. Por fin se llegó el día de reyes. Y el riquito empieza a montar en la calle, en su bicicleta, en su moto. No, en patines. Y el pobre empieza a buscar a ver qué le trajeron. Y encuentra debajo de la cama una media vieja llena de confites. Y no encuentra nada más. Pero sale a la acera de la puerta de la casa y encuentra un excremento de caballo. Y este niño optimista dice, ay, vea, me trajo un caballo, Baltasar, o Melchor o Gaspar, no sé cuál, me trajo un caballo. Y a lo mejor tenía hambre y se fue para el potrero vecino a comer hierba. Y ya está feliz con esa caca de caballo. Él ya tenía en su imaginación el caballito. Esa es la diferencia entre un niño optimista y uno pesimista. Que el optimista de las situaciones que parecen adversas saca algo agradable. Este niño disfrutó de esa caca. Porque se imaginaba que era la caca de su caballo que le han traído los reyes. Y lógico, ya después va a llegar la tarde y el caballón aparece. Pero entonces él se pone feliz porque, de más que los reyes, le llevaron el caballito de regalo al niño Jesús. Y entonces él está feliz porque el niño Jesús va a montar en el caballito que él le mandó. Y así poco a poco el niño va acomodando la historia. Pero siempre para bien. Entonces, retiramos ese negativismo o lo quiere hace seis meses más. O espera al gordo. Y una vez que vamos a esperar al gordo. A ver, retiremos eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas bien lindas, bien felices. ¿Qué es eso? Usted me cayó bien y si quiere le regalo también una foto mía en pantaloneta. Ya la tengo. Ah, bueno. Entonces, si quiere le regalo más para que llegue un álbum. Después de la Andrea me lo quita. Entonces, ahora que estás llena de amor, vamos a ir a tus vidas pasadas. A encontrar una donde hayas sido feliz. Inmensamente feliz. Hombre o mujer. Puede ser una vida donde hayas tenido una bonita relación duradera. Donde hayas sentido el amor. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Voy a contarte una cinco y la encuentras. Uno. Dos. Tres. Viaja profunda. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Encuentra una vida feliz. Cuatro. Encuéntrala. Cinco. Encuentra una vida feliz. 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 Observa si es un campo o una población o el mar. ¿Ya estás allí? El sol no me deja ver. ¿Allí sientes que eres joven o vieja, hombre o mujer? Mujer. ¿Soy mujer? Estoy acostada mirando hacia el cielo. Estoy acostada mirando hacia el cielo. Es un prado verde. Tengo un vestido grande con falda grande. Tengo un vestido con falda grande. ¿Eres bonita? Sí. Estoy dando vueltas sobre el prado. Estoy dando vueltas sobre el prado. Estoy sola. Estoy sola. ¿Cuántos años tienes más o menos? Como diecisiete. Estás joven. ¿Cómo te llamas? Caroline. Caroline. ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Qué año es? ¿Qué año es Caroline? 1894. 1894. 1894. ¿Eres feliz? Sí. ¿Tu familia es pobre o rica? Pobre. Mira qué bonito. Muchos esperan tener riqueza para decir que son felices. ¿Y tú lo eres? Y tú lo eres siendo pobre. Con razón alguien dijo, rico no es quien tiene mucho, rico es quien necesita poco. Ahora Caroline, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. ¿Estás grande en esa vida o no? ¿Qué está sucediendo? Me duele la panza, el esternol, ¿y cuántos años tienes ahí más o menos? Tengo 23 años, ya algo no me deja respirar, ¿estás enferma? ¿El médico te ha examinado? No. No le digo a nadie. ¿No repites Carolina? No le digo a nadie. Mira, yo tengo una médica amiga, conocida mía. Si tú le dices tus síntomas, a lo mejor esta médica nos ayuda a determinar qué es lo que te sucede. ¿Qué síntomas tienes Carolina? Me duele la cabeza. Me duele aquí abajito del corazón. Me duele abajo del corazón. Cuando respiro. Cuando respiro. Cuando respiro. Siento caliente. Siento caliente. Cuando dices caliente, ¿es que tienes fiebre o es caliente allí en esa zona? No. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Estoy sudando. Estoy sudando. Me duele las piernas. Me duele las piernas. Me duele las piernas. ¿Hace cuánto tienes eso? No sé. ¿Es primera vez que lo sufres? No. Estoy en mi cama. Estoy en mi cama. Sola. 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 Temor a la soledad. Siempre estoy sola. No veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. ¿No te casaste? No. No. ¿Y cómo es la casa en la que vives? Solo veo un cuarto. Un cuarto. Oscuro. Oscuro. Estoy yo sola en una cama. Yo sola en una cama. Caroline. Del futuro va a llegar una futura pariente tuya a acompañarte para que te desprendas tranquila de ese cuerpo. Te va a acompañar. Es un espíritu que va a estar contigo en una vida futura. Ya está ahí contigo. En una vida futura va a ser hija tuya. Ya te puedes desprender tranquila de ese cuerpo y esa vida. ¿Y qué tal? Yo. No te scene, voy a unserer alem sequencing a el cuerpo. Oye, mi fever. Es, medio aire. Tres, medio aire. Evir. Te amando se ha dado. vais a dar cuarto dopación, y se moda la vuelta. Y ya está. Ese tipo baile. Que esa masa hata que tal vez Actionað cirday la центр impằng que va a ser tuya. ¿Ya te desprendiste? ¿Y vas hacia la luz o ya estás en la luz? Estás en la luz. Caroline, si la luz autoriza, dinos que debía aprender tu espíritu en esa vida. No temer a la soledad. Aprender a no temer a la soledad. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Beatriz? No temer a estar sola, que estar solo también es bueno. Quisieras entonces, si la luz autoriza, colocarle ese mensaje en la mente y en el corazón a Beatriz. Hazlo. Caroline, ¿y qué mensaje le quisieras dar a la hija de Beatriz que está aquí con nosotros? Que la ame. Porque ella es buena. Ella es buena. Dulce. Dulce. Una gran mujer. Una gran mujer. Es una gran mujer. Caroline, te voy a pedir un favor. Beatriz Beatriz quería recordar su niñez. Si la luz autoriza, ¿me ayudas con eso? ¿Le activas todos los circuitos de memoria? Aprender todos los circuitos de memoria. Aprender todos los circuitos de memoria. Aprender todos los circuitos de memoria. ¿Autorizó? No. ¿Puedo saber entonces para qué olvida Beatriz? Para no hacerse daño. Para no hacerse daño. Aprender todos los circuitos de memoria. Entonces, ¿es conveniente que siga así? Sí. Caroline, ¿hay algo más que hoy podamos hacer por Beatriz? No sé qué quiere. No sé ella qué quiere. Ella quiere que le enciendan porque siente que está apagada. ¿La enciendes? Yo no puedo. Ya no puedo. Caroline, ¿quién la puede encender? El amor. El amor. El amor. Tienes toda la razón. ¿Me ayudas entonces a inyectarle mucho amor a ese corazón para que se encienda? Dice. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. Sí, entonces voy al otro punto, quiero tranquilizarme más, ¿la tranquilizas? Ok, entonces dale una tranquilidad bien grande, como decimos acá en Antioquia, en Colombia, una tranquilidad bien hijo y mamá. Que sea feliz. Que sea feliz. Así como cuando yo estaba en el Prado. Dando vueltas, quedo feliz. Dando vueltas. Entonces te voy a pedir otro favor, Caroline. Imagina que Beatriz me dijo que ella es explosiva, a veces mal carácter, a veces cojonuda, a veces gruñona, a veces… a veces… le retiramos eso y le ponemos un genio bien parejito. Sonriente, alegre, feliz, tierna, cariñosa, tolerante… Ok, retiramos todo eso negativo. Retiremos a la que tiene mirada alcohólico, expresión de pirata del Caribe, explosiva… Yo me la llevo. Ya. Ahora sí coloca la nueva. Cara feliz, sonriente, optimista, positiva, a todo le ve la bueno, a todo problema le encuentra la solución. Y ya independiente, ya no depende de nadie. Ahora se siente segura de sí misma, tranquila, relajada, encendida. Y lógico, la depresión ya no la necesita. ¿Para qué? Retiramos también eso. Ahí yo retiro la depresión. Fuera. Ya. Quedó como nueva esa muchacha. Entonces, Caroline, ¿la despiertas tú o quieres que lo haga yo? Bueno, Caroline, me despido de ti porque voy a proceder a despertar a Beatriz. Que la par del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Beatriz, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir inmensamente feliz. Muy contenta de esa foto que hoy te regalaron. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Te sientes inmensamente contenta, poderosamente alegre, felizmente optimista. Dos. Sigue regresando. Te sientes ligera, liviana, como una pluma barranquillera, como una pluma de corroncha. Tres. Sigue regresando. Cuatro. Preparada, cada vez despertar la corroncha más feliz de todo el planeta. Cinco. Despierta. Cuatro. Preparada, cada vez despertar la corroncha más feliz de todo el planeta. Ay, gracias. Ay, gracias. ¿Qué sensación tienes? Muy tranquila, esta niña era feliz, pero después de un momento u otro estaba toda triste y sola, siempre estaba sola. Exacto, pero eso te permitió entender de dónde venía en la vida actual tu temor a estar sola, pero era porque era parte del proceso de Caroline, era parte de su lección, lo que tenía que aprender a manejar la soledad. Está muy bella, muy bella, disfrutaba mucho en ese prado, pero después estaba como enferma. Pero lo que se enferma es el cascarón, el cuerpo. Viste que el espíritu de Caroline seguía siendo feliz. Sí, sí. Pero a mí me es rico, me siento bien. Bueno, la pregunta que le hacemos siempre a todas las corronchas, ¿recomiendo esta experiencia? Sí, muchísimo. ¿Qué le dicen a sus fans que la están mirando? Que consulten sus temores, que los saquen, que vengan y hablen con el doctor. Esto funciona. Y sé que voy a ser mejor persona ahora en adelante. Así que, ¿y si autorizo quizás? Maravilloso, muchas gracias por la autorización. Les voy a dar mis datos. Mi nombre es Bruno Mejía, estoy en la ciudad de Medellín, Colombia. Hoy es 28 de febrero, último día del mes, del año 2015. Aprendemos cada día más de los pacientes y compartimos libremente ese conocimiento en nuestro sitio, aureliomejía.com. Nos veremos dentro de 15 días en Miami y con Erickwood. Posteriormente, no recuerdo las fechas, pero la agenda está en el sitio. En Canadá, en mayo, junio, creo que comienzos de julio, no estoy seguro. Pero, Italia, Varese, Sicilia, también en México en octubre, el resto, consúltenlo en el sitio, que ahí está la agenda. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!